Demanda judicial podría detener el Programa de Visas Humanitarias Parole para Cubanos. El recién creado Programa de Visas Humanitarias Parole para Ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití, en vigor desde el pasado 6 de enero, podría ponerse en pausa si prosperan las demandas judiciales que una veintena de estados republicanos, incluido la Florida, pretenden hacer para detener la política migratoria de Joe Biden. Si ya tienes la autorización de viaje, no demores tu vuelo. No sabemos si el Programa Parole pueda ser pausado en los próximos días, advirtió el periodista cubano Mario J. Pentón desde sus redes sociales, un mensaje que ha creado mucha inquietud entre la comunidad. Resulta que, perfectamente, un juez puede poner en pausa el Programa de Parole mientras examina las demandas presentadas. Por ejemplo, ya hay una petición presentada en la Corte de Distrito del Sur de Texas, en Victoria. El documento de 39 páginas presentadas por la Fiscalía del Estado Texano alega que el gobierno, a través del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, bajo el pretexto de impedir que los extranjeros crucen ilegalmente la frontera entre puertos de entrada, ha creado efectivamente un nuevo programa de visa sin las formalidades de legislación que deben ser aprobadas por el Congreso. Los estados participantes en la demanda colectiva son Alabama, Alaska, Arkansas, Carolina del Sur, Florida, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Tennessee, Texas, Utah, West Virginia y Wyoming. Todos los estados de Estados Unidos, especialmente los estados fronterizos como Texas, están siendo aplastados por el impacto de la inmigración ilegal, dijo Kent Axton, fiscal general de Texas. La agenda de fronteras abiertas de Biden ha creado una crisis humanitaria que está aumentando el crimen y la violencia en nuestras calles, abrumando a las comunidades locales y empeorando la crisis de los opiáceos, indicó el fiscal. Entre las justificaciones que dan los estados republicanos destaca que este programa de amnistía ilegal, que invitará a cientos de miles de extranjeros a Estados Unidos cada año, solo empeorará drásticamente esta crisis de inmigración. La Casa Blanca no se ha pronunciado sobre el tema, pero no sería la primera vez en Estados Unidos que una decisión ejecutiva sea impugnada ante los tribunales. En el mismo tema migratorio, una demanda similar para frenar el fin del Título 42 que facilita la expulsión de migrantes alegando condiciones sanitarias fue concedida por los tribunales a los demandantes. La administración de Joe Biden quería poner fin a la política creada por Donald Trump ante la pandemia de coronavirus, pero hasta el momento ese intento ha sido frenado por los tribunales y el caso está en manos de la Corte Suprema. Si el nuevo programa de parole para estas cuatro nacionales es frenado, sería una noticia desalentadora para miles de cubanos que pretenden emigrar legal, segura y ordenadamente hacia Estados Unidos luego de desistir de su recorrido migrante por Nicaragua para cruzar sin autorización la frontera sur estadounidense. La medida de Biden da la posibilidad de viajar en avión hasta Estados Unidos luego de tener un autorizo de viaje cuando el ciudadano consigue un patrocinador con solvencia económica que se responsabilice por el migrante que va a llegar a Estados Unidos. Inicialmente, la Casa Blanca informó que el programa tenía una duración de dos años, tiempo durante el cual el extranjero tendría derecho a trabajar en Estados Unidos. Sin embargo, los cubanos pueden acogerse a la ley de ajuste cubano y ajustar su estatus migratorio al año y un día de haber entrado legalmente a Estados Unidos. Esto les permite optar por la Green Card, residencia permanente. Por lo tanto, en la práctica el nuevo sistema de parole es una vía para emigrar definitivamente y comenzar una nueva vida. Aunque no sea precisado cómo es el sistema de distribución, el DHS otorgará sólo 30.000 visas mensuales para los nacionales de estos cuatro países, Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití. Suscríbete y activa las notificaciones para mantenerte al tanto de esta y otras noticias de Cuba y el mundo.